¿Cuál es el problema? Es medio raro. O sea, mi viejo es docente y de repente en charlas con una colega de acá le dijo que su cuñado iba a abrir una pensión y que por qué no me mandaba. Y mi viejo agarró y me dijo, bueno, Adrián, tienes tres días para decidir si te quieres ir a vivir allá y ya está. 15 días después andaba acá. Yo había visto en Wikipedia, digamos, la página de Bahía Blanca y justo ese año fue el año que se había congelado la Lola Mora. No sé, entonces yo me imaginaba, no sé, Bahía Blanca así como tipo una combinación entre Mar del Plata y Bariloche, así como en invierno con nieve y así la gente esquiando y en verano así playa. Y bueno, yo vengo de Ciudad de México, ¿no? Que es una de las ciudades más grandes del mundo. La diferencia también en cuestiones, ¿no? O sea, allá era que también por eso me costaba mucho estudiar allá, yo creo. Todos los días tenía algo completamente distinto para hacer. O sea, en una ciudad de 27 millones de habitantes, más o menos, con una extensión siete veces mayor que la de Buenos Aires, era grande. Y llegué acá y, bueno, me puse una mochila y en una semana, después dije, bueno, ¿y ahora qué hago, no? Y bueno, pero por suerte eso me ayudó como para ponerme a estudiar, ¿no? Entonces yo creo que en verdad Bahía Blanca es una gran ciudad para la gente que estudia y para, o sea, a pesar de que es, yo la considero, digamos, pequeña, tiene una economía y un movimiento de una ciudad bastante grande, ¿no? Sería la A con el rojo, que es mi color favorito. La B de Vanina, que es mi novia, con su color, que el color verde es su color favorito. Luego RGB, que son los tres colores primarios. Y está verde, blanco y rojo, que es la bandera de México. Celeste, blanco y celeste, que es la bandera de Argentina. Y bueno, y aparte es una configuración cristalina, digamos. Lo de las marcas, no, eso porque, digo, no me gusta estar viendo todo el tiempo, digamos, las marcas, ¿no? O sea, porque quieras o no, le estás haciendo publicidad y a, o sea, no sé, yo lo pienso con los futbolistas. Les ponen la remera en la cual te están haciendo marcas y a ellos les pagan por promocionar la marca. Cuando uno va en la calle con, qué sé yo, alguna etiqueta, quieras o no, estás haciéndole publicidad. O sea, qué sé yo, te da sed, ves una marca y dices, ah, voy por eso, en el inconsciente. Entonces, me... No fomentar eso. No fomentar eso, exactamente. Los Pumas de la UNAM. Claro que sí. Está jugando Bruno Marioni. Y bueno, y acá a River, en realidad. Ah, ¿por qué River, no? Porque, justamente, o sea, allá muchas de las porras que tienen los Pumas de la UNAM vienen de Boca. Porque los colores son iguales, son azul y oro. Entonces, y los cantitos son iguales, son argentinos. O sea, la influencia del fútbol argentino llega hasta allá. Pero, ¿cuál fue el problema? Que empezaron, los líderes, digamos, de las barras, resultaron ser argentinos. Y empezó a haber una fomentación en cuanto a violencia. Entonces, como yo estaba en contra de la violencia, decidí ir al contrario del equipo que había hecho esas porras, que en este caso era River. Las cuestiones del idioma, yo pensé que iba a ser más fácil hacer el mismo idioma, pero, o sea, se me complicó mucho por el hecho de que hay palabras que para mí tienen un determinado significado que acá significan otras cosas. Como, por ejemplo, o sea, es medio raro, pero yo salía con, qué sé yo, con gente, ¿no? Y para nosotros allá, digamos, dentro del lenguaje coloquial, algo cagado es algo gracioso. Y acá, entonces, algo me parecía gracioso y decía, ah, mira qué cagado, y la gente lo tomaba mal, ¿no? O sea, como que este tipo que viene acá a bardear, ¿no? Entonces, este tipo de cosas es mucho más difícil. O sea, yo lo tomo como, es más difícil que, por ejemplo, si es otro idioma. Si es otro idioma, uno directamente traduce. En cambio, cuando es el mismo idioma, para una misma palabra tiene distintos significados. Entonces, eso es un poco distinto. La comida, la verdad es, acá, tal vez, o sea, es pizza, pastas, que son buenísimas, obviamente, la carne y las verduras, pero después, allá, un taco puede ser igual, pero como hay tantas salsas, cada salsa le aporta un distinto sabor. Entonces, es como si hubieran muchos distintos tipos de tacos, ¿no? Entonces, eso, por ahí de noviembre, ya, ya es que necesito, ¿no? Aún así, me traigo harina, especial para hacer las tortillas, y de vez en cuando, si la gente se porta bien, les hacemos unos tacos. Las monjas las encerraban y se ponían a cocinar con lo que había. Comemos chapulines, ¿no? Que son saltamontes. Los purgan. Ah, es dulce. No, no son salados. Lo que hacen es, los purgan durante dos semanas, que coman maíz, después los matan y los, como que los tuestan, con, igual, con ají molido y con limón. Y eso como si fueran papas fritas, ¿viste? A mí me han tratado, la verdad, increíble, o sea, muy, muy bien. He escuchado mucho que la gente dice que el Valle es así medio cerrado y todo eso, pero en mi caso, nada que ver. También, cuando estaba en la pensión, algo que me gusta también mucho de acá es que la universidad llama a mucha gente de afuera. Entonces, no solamente se conoce al Valle, sino también gente de pueblitos muy chiquitos, que yo no sabía. O sea, hay big pueblitos que creo que tenían 100 habitantes. Yo decía, no, no puede ser. Este chico cursaba turismo y decía, bueno, es que cursas con más gente que la que está en tu pueblo, ¿no? O sea, esas cosas me parecían impactantes y está bueno, ¿no?